hola amigos hoy les presentamos el municipio de san diego zacapa bienvenidos y acompáñenme a este recorrido en 360 grados con maya franco gracias gracias por su visita regálame un like regálame un me gusta por favor para motivarme a seguir haciendo estos vídeos para exponer la belleza de nuestro país vamos a hablar algo acerca de la historia de san diego san diego en honor a su patrono diego de alcalá es un municipio del departamento de zacapa en la república de guatemala está situado a 65 kilómetros de la cabecera departamental y a 145 kilómetros de la ciudad de guatemala cuenta con uno de los mejores climas del departamento de zacapa el cual se encuentra en el valle formado entre la sierra madre y la sierra de las minas que lo convierten en zona área limita con los municipios de san pedro pinola san juicio los de peques cabañas y chiquimula muchos de los nombres los municipios y poblados de guatemala constan de dos partes el primero es el santo católico que se venera el día en que fueron fundados y una descripción con raíz nahual esto se debe a que las tropas que invadieron la región en la década de mil 520 a mandos de pedro de alvarado estaban compuestas por soldados españoles y por indígenas en algunos casos los pobladores solamente conservan el nombre del santo como en el caso de san diego y fue nombrado así en honor al santo católico diego de alcalá el municipio de san diego cuenta con una población de 5 mil 825 habitantes esta está dividida en 2 mil 849 hombres y 2 mil 976 mujeres estos comprendidos en 1170 familias ubicadas ubicadas en 1444 viviendas de acuerdo al censo de población realizado en 2002 san diego está dividido políticamente en las siguientes aldeas el porvenir venecia santa elena el terreno van por la hierbabuena la incenada san antonio san diego las delicias sus colindancias son las siguientes al norte con cabañas municipio del departamento de zacapa al sur con san pedro pinula y san huijilote peque municipios del departamento de jalapa al este con chiquimula municipio y cabecera del departamento de chiquimula san diego tiene varias vías de acceso la más común es entrando por la aldea santa cruz del municipio de río hondo en el kilómetro 126 carretera al atlántico jacobo arbenz guzmán ca 9 pasando por el municipio de huite y cabañas esta carretera está asfaltada y en buen estado también hay una entrada por el rancho kilómetro 80 que sale a la carretera de san diego a un kilómetro de la cabecera municipal de cabañas también completamente asfaltada otra carretera que llega a san diego es la proveniente de san luis y lo tepeque pero esta es de terracería hasta la aldea el porvenir por otra parte hay una carretera que proviene de san pedro pinula con entronque en la aldea el porvenir del municipio de san diego y está asfaltada otro camino es el proveniente de chiquimula con entronque en el barrio las marías pasando por la aldea el terrero y el caserío el chute pasando por la aldea de san antonio las lomas y la aldea de venecia de la cabecera municipal esta carretera tiene nuevos trabajos en la cual se están aplicando asfalto y será una de las carreteras nuevas que nos lleve a el departamento de chiquimula la economía del municipio de san diego ha estado enmarcada dentro del campo agropecuario siendo las principales actividades el cultivo del maíz y frijol y en menor escala el tomate chile y la caña de la caña podemos saborear los deliciosos batidos las melcochas la deliciosa miel de trapiche jugo de caña también podemos decir que sobresale la crianza de ganado para engorde y comercialización de productos derivados derivados de la leche queso mantequilla y crema de los cuales san diego es uno de los lugares donde mejor mejores productos lácteos se procesan san diego también destaca a nivel nacional al ser el octavo municipio del país en tener la mejor cobertura en cuanto a educación y el primer departamento y el primero del departamento de esa capa que suma es de suma importancia destacar que san diego en el año 2000 2010 fue declarado libre de analfabetismo en san diego existen desde guarderías escuelas pre primarias primarias institutos de educación básica y diversificada jornada matutina vespertina y nocturna escuela una escuela de educación especial institutos dominicales como lo es Iger institutos de fines de semana extensión de la universidad de san carlos de guatemala con la facultad de humanidades y de padeo entre las tradiciones que más sobresalen en el municipio está el clásico navideño de fútbol el cual se realiza a partir del 20 de diciembre notando gran rivalidad entre el porvenir san diego centro y san antonio la loma la loma la loma primera se realizan dos ferias en honor al patrono el 12 de noviembre y la otra feria ganadera todos los febreros san diego ha producido buenos ciudadanos destacados a nivel nacional gracias san diego por traer buenos ciudadanos a nuestro país y es así como terminamos esta bonita historia este recogido por este hermoso pueblo y 2 y los los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola queridos amigos, aquí transmitiendo desde la hermosa ciudad de San Diego Ciris, San Diego Zacapa, tierra de pinos y aposento de amistad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.